Pero cuando tú quieres entender más, creo que la mejor forma es prueba y error. O sea, todos los que estamos en el ecosistema, en algún momento igual compramos estupideces. Porque empiezas a entender, empiezas a aprender. Y claro, yo al principio lo primero que hice fue instalarme una dietera. En ese entonces estaba Sur BTC, que fue la marca anterior a Buda.com. Y probando, comprando, enviando, recibiendo, como jugando con esto para entender bien de qué se trataba. Y aparte que todo el mundo te pregunta ya, pero ¿qué es esto? Hasta mi mamá, supongo que de verdad tú puedes transformar tus bitcoins en dinero. Y yo como la quedo mirando y le digo, mamá, en eso trabajo. Y pobre, porque ella se asusta, ya piensa que va a perder sus ahorros, no sé qué. Había que probar, hay que probar, hay que jugar un poco para entender bien de qué se trata. La forma de aprender, cuando uno quiere entender como en mayor profundidad, no simplemente porque lo quieres usar, que está perfecto.